Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña de un nuevo lanzamiento de Editorial Camite, su nombre Crossover, obra del afamado artista Donny Cates. Este cómic vio la luz en los Estados Unidos de América bajo el sello de Image Comic de noviembre del año 2020 a agosto del año 2022. Originalmente fue publicado en 13 tomos en formato de grapa, pero a México nos llega en dos tomos recopilatorios en formato TPV que abarcan la historia completa. Pertenece a los géneros de fantasía, ciencia ficción y superhéroes. La historia iniciará con las palabras de un misterioso narrador el cual nos cuestionará acerca de la veracidad de nuestra realidad y la comparará con la de los personajes de historietas y nos hablará de cómo creaciones como Superman permanecerán en la mente de la humanidad hasta el fin de los tiempos. Bajo este razonamiento nos plantea una pregunta, entonces ¿quién es más real? Después de esta reflexión se nos presenta el caos. En enero del año 2017 en la ciudad de Denver, Colorado, se abrió una especie de portal que trajo consigo a todos los superhéroes y supervillanos de los cómics. Solo muerte y destrucción fue lo que dejó este, incito entre comillas, evento de verano. Afortunadamente a algún super se le ocurrió la idea de poner un campo de fuerza alrededor de la ciudad. Bajo esta premisa se nos presenta a Elipsis, una joven la cual aún añora los tiempos en donde los personajes de ficción eran idolatrados. Una caótica aventura está por comenzar y bueno, ya veremos cómo termina esta intrigante historia. Crossover fue uno de los últimos lanzamientos que sacó Editorial Camite en el año 2023 para celebrar su décimo aniversario y ya después de leerlo, bueno, coincido con que este es uno de los cómics que solamente podría salir en México bajo el sello de Editorial Camite. Es un cómic totalmente alternativo, muy rico en el argumento y con un arte espectacular. Y bueno, yo de todas las portadas, pues bueno, escogí la que más me gustó porque va mucho con Camite y su décimo aniversario. Tenemos aquí a uno de los emblemas de la editorial que es Spawn y bueno, aquí vamos a tener a la protagonista en cuestión llamada Ellie y pues aquí nos hace un guiño el autor de que Ellie está leyendo los cómics creación de pues Donny Cates. Y vean aquí en letras en tinta verde vamos a tener crossover, aquí a todos los artistas involucrados en la historia y aquí pues vamos a tener el sello de Matt Farley. Y bueno, ya en el lomo vamos a tener ahora sí ya el logotipo de Editorial Camite, crossover, tomo número uno, a este gran arco que se le llama Los niños aman las cadenas y bueno, nuevamente aquí el nombre de los artistas involucrados en la obra. Esos tres puntitos que dejan acá al final de cada uno de los capítulos. Y bueno, ya en la parte posterior nos van a dejar unas bellas, bellas viñetas que nos van a dar también una idea del arte tan increíble que tiene esta obra. Y bueno, aquí una pequeña sinopsis que nos deja la editorial pues para que nos vayamos enterando e interesando un poco más acerca de esta historia. Vamos a tener aquí en la parte posterior el logotipo de Editorial Camite, el logotipo de Image y bueno, también vemos que tiene una restricción de edad de más 13 años. Ya adentrándonos en la historia, vamos a tener desde el principio, desde el principio vemos que esta es una obra muy íntima del autor ya que aquí pues deja una carta o un mensaje para los lectores y dice que estuvo muy grave en el hospital y que pues fue la única vez en la que él ha contemplado que tal vez hubiera podido morir. Aquí sí que nos habla también de lo íntima que es esta historia y de cómo disfrutó al realizarla. También dice que pues no sabe si va a ser un éxito o no, pero que es una de sus obras consentidas. Vamos a tener aquí también una pequeña reflexión de Fredrick Wirtam en la cual dice que el mundo del cómic es el mundo del fuerte, del despiadado, del fanfarrón, del mentiroso taimado, el torturador y el ladrón. En los cómics la vida no vale nada, no existe la dignidad del ser humano. Es gran reflexión. Y bueno, aquí ahora sí va a empezar este narrador. Vean, aquí son las manos de un niño, la cual está leyendo alguna de sus tiras cómicas. Y aquí la reflexión del narrador donde nos habla sobre pues la inmortalidad de los héroes de ficción y de cómo pues nosotros vamos a perecer, pero pues tal vez ellos no. Mientras este chico lee su cómic favorito, vemos cómo hay un destello que sale del exterior y prácticamente arrasa con todo. Ya nos van a situar ahora sí en Denver, Colorado, en el 11 de enero del 2017. Fue la fecha caótica en la que se denomina que se desató este evento de verano de los superhéroes. Y vean cómo aquí en Denver pues hay un montón de supers peleando contra los supervillanos. Sin duda una batalla campal debe de ser esto horrible para las personas que hayan estado ahí. Y bueno, vean cómo prácticamente arrasaron con toda, toda la ciudad. Vamos a tener aquí nuevamente lo mismo como ya han pasado largo tiempo que nos mencionan que no se pueden cuantificar cuántas vidas, cuántas vidas se habrán perdido ya que aún sigue dentro de esa ciudad pues la batalla contra este de héroes, contra villanos, de héroes, contra héroes. Pues ya esto es un aquelarre. También nos mencionan que a algún super pues se le ocurrió poner un domo que aislara la ciudad. Muchos años después o algunos años después ya aquí en Proboyuta pues vamos a ver a esta chica la cual se llama Ellie. Va caminando rumbo al trabajo y ella pues siempre acostumbra a usar esta especie de cosplay. De hecho usa hasta un antifaz y bueno pues la gente va a mostrarle su repudio. Aquí hay un tipo que le grita traidora, incluso le lanza una botella y la golpea en la cabeza. Sorprendentemente no le saca sangre ni la noquea porque bueno ese, ese, eso sí sería un golpe muy contundente. Pero bueno, vemos cómo aquí le tiran la mochila y ella comienza a recoger sus tiras cómicas. Aquí también vemos cómo hay un, hay un espectacular, un letrero grande donde dice Dios odia las máscaras. Estamos en un tiempo donde las personas tienen prácticamente un divorcio en contra de los superhéroes. Entonces vemos aquí cómo hay una manifestación afuera de una de las pocas tiendas que quedan aún de venta de cómics. Y vemos cómo va a estar aquí mucha gente y entre ellos un reverendo el cual tiene a su hijo. Este reverendo llevó a su hijo para mostrarle una lección ya que lo encontró leyendo una, una tira cómica, algún cómic de superhéroes. Y bueno, vemos cómo esta chica la insultan y ya está muy acostumbrada ya su, sus, sus ademanes ya son de hartazgo de cómo la gente pues se fanatiza en contra de los superhéroes. Vemos aquí cómo aún hay personas las cuales están interesadas en pues los cómics y también vemos que aquí hay una especie de compra-venta de cómics usados. Y bueno, aquí hay un tipo que está tratando de venderle a este señor de lentes. Este señor de lentes se llama Otto y le dice que le compre sus cómics y le dice que esos cómics de Marvel y de DC pues prácticamente son basura. Porque el gobierno ha comprado esas dos editoriales y prácticamente ya pues ya solamente son propaganda para la gente que quiere continuar leyéndolas. Y bueno, vemos aquí cómo continúa este, esta puja por los cómics pero simplemente Otto no está interesado en esa basura. Y bueno, ya le da la bienvenida a Eli y pues hablan de cómo el mundo ya está vuelto de cabeza. Y vamos a ver cómo aquí en las cámaras Otto se va a dar cuenta de que hay un niño, vean, observen, metiéndose un cómic dentro del suéter, de la chamarra. Y pues Otto va a ir enfurecido porque pues a nadie le gusta que le roben y le va a decir que pues devuelva eso. Pero cuando se da cuenta vemos que no era un chico sino una chica la cual proviene de ese mundo de cómics. Vean, el artista va a representar a las personas de este plano dimensional. Bueno, pues con sus colores normales pero a todas las, a todos los personajes que provengan de los cómics les va a dejar este puntilleo. Que hemos visto en algunos cómics que incluso ya hemos reseñado aquí. Los chicos de Killjoys o el artista usan mucho este tipo de acabados. Pero bueno, simplemente es una referencia. Y cae aquí porque como estamos en un crossover podemos mencionar pues otras licencias ya reseñadas. Vemos aquí como está Ryan, el cual es el hijo de este reverendo, de este pastor. El cual ha recibido una golpiza. Su papá lo golpea horrible. Vemos aquí en las siguientes páginas como incluso lo llega a lastimar, bien feo. Pero bueno, cuando la gente se da cuenta que este es un, alguien que ha escapado del domo. O así lo creen. Escapan aterrados porque pues no quieren convivir con este tipo de personajes. Escapan a pesar de que son lectores que se afanan en continuar con su pasión por las historietas. Pues no están dispuestos a convivir con estos personajes. Aquí vemos como el reverendo va a incitar a su hijo a que ataque la tienda de cómics. Ya que pues se acaba de enterar de que ahí adentro hay un personaje de ficción. Y le va a decir que este no es el camino. Que tiene que escoger el camino entre los cómics y la verdadera realidad. Entonces le da una botella con gasolina y le da el cómic. El chico va a enrollar el cómic y lo va a usar como una especie de mecha para que pues explote esta bomba molotov. Vemos aquí también como está Otto tratando de detener a la turba iracunda que quiere acabar con la vida de esta chica. Eli no lo va a permitir. Eli sintió una inmediata empatía por esta chica. La cual se nos entera que se llama Ava. Y bueno sin más este chico adolescente torpe en sus acciones y sin pensarlo tanto va a lanzar esta bomba molotov. Vean la lanza y hace estallar la tienda y pues como es una tienda llena de papel pues va a arder de lo lindo. Arde bien rápido. Este vemos aquí como cruzan miradas Eli y Ryan y más adelante ellos pues sus caminos se van a unir. Entonces bueno la chica la chica que se acaba de presentar con Eli le hace esta especie de dibujo y le dice que este personaje es el que la logró sacar. De pues ese lugar donde estaba metiéndonos inmediatamente al capítulo 2 porque lo creo muy importante aquí se nos menciona a un montón de escritores no solamente de artistas no solamente es un crossover de superhéroes sino también es un crossover donde vamos a encontrar. Pues a los creadores de los superhéroes a los creadores de las historias y van a ser más allá de mencionados también van a salir en el cómic algunos no he leído el tomo 2 pero en el tomo 1 si que se deja ver tremendas referencias. Y bueno aparte va a ser un cómic de muchas muchas referencias Eli va a pelear con Otto le va a decir que tienen que ayudar a la chica Otto no está dispuesto y pues Eli le dice que deben de ayudarlo. Aparte bueno Otto está muy preocupado por su tienda y pues Eli le va a enterar también de que ella ha vivido dentro de la tienda porque no tiene a donde más ir. Vemos como a Ryan lo detuvo la policía y su papá no hizo nada por ayudarlo los agentes policíacos lo van a trasladar con este tipo llamado Nathaniel Abraham Pendleton este tipo ya esperaba a Ryan y le va a entregar una pistola. Hablan de algunas cosas pero lo más importante es que le entera de que hubo muchos supers los cuales estuvieron decididos a cooperar y vemos aquí pues referencias tenemos aquí a Batman y pues algunos se dejan ver no lo sé no lo sé también bueno y también le entera de que estos están en unas en unas celdas donde hay una especie de luz verde que les roba sus superpoderes. Superpoderes vean aquí está Spawn y no lo sé no lo sé y bueno pues sin más le va a entregar una pistola y le va a decir que tiene que esta pistola puede pues disparar proyectiles y balas especiales las cuales pueden fácilmente matar a los superhéroes. También vemos cómo le va a entregar una carta donde le dice que pues él es la única esperanza de la humanidad Ryan tiene demasiadas preguntas para la gente pero la gente no sabe qué responderle realmente se nota la sinceridad de la gente la gente simplemente cumplió con su misión y le dio esta pistola a Ryan que pueden matar que puede matar supers. Y bueno pues aquí pues ya Otto y Eli van a discutir vean cómo a lo lejos ya se ve el domo es un domo gigantesco que se ve a kilómetros y pues Eli va a está decidida y le dice que la va a ayudar y que la va a llevar al lugar que la va a regresar al domo. Sin embargo pues aquí esta chica le entera de que ella no viene del domo que ella viene de una especie de campos de concentración en donde tienen a las a las personas que provienen del mundo de los cómics que no tienen superpoderes. Entonces tenemos tres localizaciones muy importantes los supers que están peleando en el domo los supers que han decidido colaborar con el gobierno y que están en esta cárcel que le roba los poderes y a estas pobres personas que están en esta especie de campos de concentración. Ellos son simplemente personas personas que vienen del mundo del cómic que no tienen ninguna otra habilidad especial más que pues son simples rellenos si pudiéramos decirlo así y bueno pues ya se van a dirigir ya no hay mucho que decirles. Entonces vemos que esta chica pues si tenía superpoderes está muy padre está muy padre crossover crossover sin duda es un cómic que viene a refrescar un montón pues todas nuestras lecturas es un cómic que a pesar de ser pues lo que es un crossover. Creo que viene viene a enriquecer mucho mucho esta parte porque no es una parodia siento que se lo toma muy en serio y eso le da un alto valor a esta lectura solamente son dos tomos así que pues te la recomiendo me quedé muy intrigado muy intrigado también cabe decir que tiene un montón de referencias de Dark Horks y de Este este de Image brinque 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 de emoción cuando vilos eh como respetaron la presencia de los de los zombies de Walking Dead. Han cuidado mucho han cuidado mucho esta historia así que bueno acérquense a crossover y denle denle ahí este el apoyo para que nos sigan trayendo historias tan padres como esta y bueno chicos les dejo mi twitter les dejo mi wacom ya saben si me siguen los sigo vamos haciendo más grande la comunidad Y bueno, listo ya, adiós